Asediados por el crimen, amenazado por realizar su labor en Acapulco, Guerrero, había salido huyendo a Estados Unidos y se encontraba en un centro de detención esperando la resolución de su caso de asilo. Bueno, pues hay noticias y no son muy buenas y precisamente nos vamos hasta El Paso, Texas, en vivo y en directo con el colega y amigo Ricardo Chávez para que nos cuente qué es lo que está pasando con este caso, lo que ya pasó. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, muy buenos días, amigos de mi censura, muy buenos días. Oye, pues qué pasó con este colega de novedades en Acapulco, Guerrero, ¿no? Híjole, mira que es algo terrible que ha pasado con él, ¿no? Definitivamente él salió huyendo a tu país por el miedo que tú tienes y llegas a otro país solicitando asilo político o ayuda y que seas encarcelado y que aún así, pues bueno, tengas derecho a una audiencia con un juez y que éste te niegue la libertad bajo palabra andar libre y llevar tu proceso en libertad aquí en El Paso, Texas. Pues no, definitivamente no sucedió así en el caso de Martín Meléndez, que bueno, sabemos que él llegó a El Paso, Texas por el puente internacional pidiendo asilo político y que bueno, después de 14 semanas detenido en el centro de detención y procesamiento de La Montana aquí en El Paso, Texas, pues definitivamente le dijeron que no, que no podía estar en este país y ¿sabes por qué no pudo estar en este país? Fíjate, porque no tiene lazos familiares. Pues por eso precisamente está huyendo, porque no se ha buscado apoyo en Estados Unidos, asilo en Estados Unidos porque no le queda otra. O sea, qué tontería, pero bueno. Y efectivamente es una estupidez, ¿no? Por parte de la administración del gobierno de Trump, porque desde que entró él, esta política de cash and relief, bueno, ha sido prácticamente eliminada. Toda la persona que está siendo arrestada o detenida, ya sea por algún tipo de delito o simplemente por pedir asilo político, pues no te están dejando salir a llevar tu proceso en libertad. Y fue lo que le sucedió a Martín. Y Martín definitivamente, pues como me lo comentaba, porque hablé el día antier con él, y él me menciona que él está contento de que lo hayan dejado libre, porque pues ya para él estar dentro de la cárcel durante tres meses era un suplicio, era un viacrucis, era terrible. No saber qué es lo que estaba pasando fuera de la cárcel, como suele suceder, ¿no? Cuando uno está detenido piensa que la gente que está afuera no se está moviendo, que no está haciendo nada por sacarte. Y bueno, él decidió mejor cuando tuvo la corte el pasado 16 de mayo, cuando ya tuvo la corte con el juez, pidió su autodeportación y definitivamente el juez rápidamente y sin pensarla lo puso en alguna parte de México o en alguna frontera de México para que, bueno, regresara a México sabiendo los jueces, porque él probó su miedo creíble. Él fue ante una oficina, ante un oficial para que se le probara que en verdad lo que estaba diciendo estaba ocurriendo. Pero, pues bueno, lamentablemente por no tener vínculos familiares aquí en Estados Unidos, pues fue deportado. Y cabe mencionar, Vicente, que organizaciones, tanto los derechos humanos como derechos civiles, aquí en el Paso Tlejas, inclusive un párroco de esta ciudad, él puso su casa, él dio las cartas para que Martín fuera liberado y que él se haría cargo de esta persona. Pero bueno, eso no le importó al gobierno y definitivamente Martín ya está autodeportado. Está en México y bueno, ¿por qué no hablamos con Martín y por qué no damos más detalles de este colega al que le negaron el asilo en Estados Unidos a pesar de las amenazas que sufre en su Acapulco guerrero por hablar con la verdad, por informar, pues porque no queremos afectar, porque no queremos interferir en el proceso y porque sabemos que hay organizaciones que están dispuestas a tomar el caso como bandera y en ese sentido respetamos los tiempos y respetamos pues la privacidad de este colega, mi querido Ricardo. Cierto es, tú bien lo mencionas, no, indudablemente el apoyo que está recibiendo por parte de la organización, vaya voy a decir, no, no, reporteros sin fronteras, es algo que es bueno, no, pero lo que no me parece bueno es que no se le dé la apertura a Martín, o sea, que hable, que hable su experiencia porque a fin de cuentas ella es una figura, una actividad pública que pasó por un proceso de asilo político y que nosotros como medios de comunicación, como reporteros y la gente debe saber lo que está pasando con él. Sí es cierto que Martín está escondido, ¿no?, lo tiene protegido porque lo van a remover de donde está en este momento, pero pues bueno, se debería de hablar por parte de Martín y que cuente lo que está pasando y lo que vivió para que la demás gente que está en la misma situación o que está dispuesta a pedir asilo político porque no sabe cuál es la situación, pues que sepa, ¿no?, lo que está pasando, lo que está enfrentando al llegar a este país. Muy bien, este, vamos a quedarnos al pendiente, mi querido Ricardo Chávez, y ¿qué te parece si seguimos al tanto y estaremos molestándote, si nos permites pronto para saber más de esto y siempre escuchar tus opiniones sobre lo que ocurre alrededor del mundo? Claro que sí, Vicente, estaremos al pendiente y a la orden de lo que sufresca por acá, por la frontera de Juárez y El Paso, y bueno, dar un pésame, no un pésame, sino las condolencias ahí por este placer que sucedió allá en Inglaterra, que, te lo digo sarcáticamente, me molesta porque escucho a artistas, a políticos, de mandar oraciones en México a otros países cuando en México está pasando cosas terribles y por ello no se preocupan, pero pues bueno, así son las cosas. Así son las cosas, mi querido Ricardo, y de alguna manera comparto esa visión contigo. Hay un ataque terrorista, y sí, tiene que ser denunciado, tiene que ser condenado desde todas partes del mundo. Este ataque terrorista en el Reino Unido, en Manchester, que deja 22 muertos, por alrededor de 60 heridos, pero ¿y quién habla de los miles, cientos de miles asesinados en nuestro país? ¿Eso no es terrorismo? Ahí lo dejo de tarea. Más entrevistas. Don Epigmenio Ibarra, uno de los hombres más críticos.